Elementos preventivos acudieron al reporte realizado por vecinos del fraccionamiento Viva Reforma, los que solicitaron la detención de Giovanni de 18 años, al que señalaron de haberse introducido a un domicilio e intentar robar, motivo por el cual es turnado ante la Fiscalía General del Estado a petición de los denunciantes. ¡Suscríbete al canal!